Bueno, estamos de regreso. Qué gusto poderles acompañar nuevamente y con esta dinámica de estarnos comunicando desde nuestros hogares, desde nuestros centros de trabajo y poder conversar con nuestros invitados que diariamente nos regalan su tiempo para compartir conocimiento con nuestros amigos televidentes. Está María Mercedes Juan. La semana pasada, ¿se acuerdan que no pudimos materializar esta comunicación? Tuvimos problemas con Internet. Eso se da, así que no hay otra explicación. Nutricionista clínica, vamos a hablar de los beneficios del café. Saludos en la distancia. Un abrazo, Augusto. ¿Cómo estás? Fíjate que está muy bien, muy bien. Me acabo de tomar un café, ¿oíste? Vos me recomendaste la vez pasada que no me excediera de dos tazas de café. Y eso estoy haciendo y te estoy siguiendo tus recomendaciones. Qué bueno. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Como todo miércoles, efectivamente no pudimos hablar de los beneficios del café la semana pasada, pero estoy segura que nadie dejó de tomar café por eso, ¿verdad? Simplemente en Nicaragua somos grandes tomadores del café. Sobre todo vos, Augusto, que yo sé que te gusta el buen café y lo tomás sin azúcar, ¿verdad? Exacto. Y eso te quería decir, mira, hablamos de tomar café, pero tomar, no tomar cualquier café, porque mucha gente, bueno, no es lo mismo tomarte un café, y no voy a mencionar marca, de un café procesado y un café que no tiene el porcentaje de café mínimo, a tomar un buen café de palo. Hay que hacer esa diferencia. Exactamente. Y bueno, yo soy una gran tomadora de café, la verdad, tal vez nunca me han visto con la taza, pero a mí me encanta el café y ya puedo diferenciar entre un buen café y un no tan bueno. Pero, en fin, a nivel nutricional, el café tiene muchísimos beneficios y es que en realidad es una droga, como anteriormente le llamábamos psicoactiva. Esto significa de que la cafeína, la famosa cafeína, actúa a nivel de sistema nervioso y por eso cuando uno se toma una tacita de café en la mañana, siente que nos levanta, porque efectivamente nos da muchísima energía. ¿Lo pone alerta? Como una alerta, exactamente. Entonces, a nivel metabólico, el café, o bien hablemos específicamente de la cafeína, logra aumentar nuestro metabolismo un 5%. ¿Qué significa eso? Que lo aceleramos. Entonces, empezar el día con una buena taza de café, ojalá y sin azúcar, puede tener muchísimos beneficios a nivel de sistema nervioso porque nos mantendría alerta por lo menos las próximas 4 horas. Ahora, ¿cuál sería la recomendación de la cantidad de café que las personas pueden tomar? Bueno, puede variar entre una y tres tazas como máximo, pero estas tazas tienen que ser de café no soluble, porque los cafés solubles tienen almidones y esto en personas con diabetes puede aumentar la glicemia. Contrario a eso, ¿verdad? En personas que tienen hipertensión arterial crónica y sostenida, podría aumentar la presión si esta persona no está controlada también. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las recomendaciones que damos de café. Ahora, ¿por qué nos debemos delimitar entre una y tres tazas al día? Y es porque ya la cuarta taza aumentaría nuestros niveles de cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés, y esta podría provocar un aumento de la adiposidad, sobre todo a nivel abdominal. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces si abusamos del café, sobre todo las personas que estudian mucho, que trabajan hasta tarde, que tienen horarios, digamos, cambiados, ¿verdad? Que no empiezan el día a las ocho de la mañana. Entonces, ya más de tres tazas puede aumentar el cortisol y eso creará adiposidad. Es decir, una obesidad central o tener un poquito de mondongo, como decimos, ¿verdad? Vulgarmente. Te tengo dos comentarios. Por ejemplo, si habla de que el café nos ayuda a quemar grasa, si hablabas de que nos acelera el metabolismo, podría ser una explicación. Y la otra cosa, que mejora nuestro rendimiento físico. Te digo porque hay personas que antes de hacer ejercicio, y ese, si se te olvida, la repetimos la pregunta. Se toma un café, pero vos me decías, no cometan el error de tomar café en ayunas. No, el café en ayunas puede funcionar. Lo que no hay que cometer el error al momento de hacer ejercicio es irse en ayunas, porque eso va a depender de cada persona. Pero efectivamente los atletas, ya sean élites o amateurs, toman café antes de hacer ejercicio porque efectivamente aumenta la adrenalina en el cuerpo. Y ya sabemos que tener la adrenalina elevada mejora nuestro rendimiento físico al momento de hacer ejercicio. Ahora bien, aumentar la adrenalina antes de hacer pesas podría funcionar para aumentar el peso que uno levanta. Y esto podría provocar un aumento de la masa muscular también. Por otra parte, hay investigaciones que se dieron mucho entre el 2010 y el 2015, donde se ha visto que podría evitar el cáncer de colon, contrario a lo que se cree, ¿verdad? Que hay que quitar el café por el colon o la colitis como tal. Y también podría evitar el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Esto es precisamente porque puede disminuir porcentaje de grasa ya que aumenta el metabolismo a un 5%. Y otra cosa muy interesante de que el café se usa ahora como un hepatoprotector. Eso significa de que puede prevenir la cirrosis ya sea alcohólica o no alcohólica. Que eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta al momento de mandar recomendaciones dietéticas dependiendo del objetivo de las personas al momento que creamos un plan de alimentación para ellos, ¿verdad? Entonces, el café tiene muchísimas, muchísimas cualidades, pero también tiene sus contras. Entonces, hablemos un poquito de cuáles serían los contras, sobre todo a nivel nutricional. Entonces, sobre todo es que la cafeína interviene en el metabolismo de la absorción de algunos nutrientes. Principalmente el del hierro y el del calcio. Entonces, en Nicaragua quienes tomamos café, ¿verdad? Y nos gusta acompañar nuestro desayuno siempre y cuando sea un buen desayuno que lleve algo de frijolito, ¿verdad? Que lleve queso o incluso huevo, vegetales, tal vez no sería muy bueno acompañar estos desayunos con café porque la cafeína interviene en la absorción, perdón, de los nutrientes anteriormente mencionados. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso y sobre todo con el adulto mayor que sabemos de que a lo largo de la vida, ¿verdad? Vamos teniendo como esas carencias, sobre todo cuando llegamos a la tercera edad. Entonces, aunque al abuelito, digamos que le guste, si vemos de que le hace falta nutrientes, tal vez no sería ideal que acompañe sus tiempos de comida con café. Porque esa es otra cosa. En Nicaragua nos gusta tomarlos como digestivos después de la comida. Entonces, mi recomendación es esperar por lo menos una hora, si no dos horas, para tomarse una taza de café entre el tiempo de comida principal. Para poder absorber bien los nutrientes de los tiempos de comida grandes, ¿verdad? Como desayuno, almuerzo y cena. Me regreso un poco a algo que comentabas, que disminuyó los riesgos hepáticos. No sé si lo entendí bien. Sí. Porque hasta hace algún tiempo se decía que el café iba a dañar el hígado, que el exceso de café puede provocarte problemas en el funcionamiento del mismo. ¿Significa entonces que eso ya se desmitificó? ¿Ya se aclaró médicamente? Exactamente. Sí, las últimas investigaciones, como te dije, entre el 2010 y el 2015, se dieron estas investigaciones muy importantes en el rango de la nutrición y ahí comprobarán que en realidad el café puede funcionar como un hepatoprotector. Si te fijas, de hecho, las pastillas que son para ayudar a la pérdida de peso, siempre el componente principal o para entrenar incluso en atleta es la cafeína como tal, porque la cafeína es un antioxidante muy, muy bueno, que es la base de las bebidas occidentales incluso. Entonces ya nos dimos cuenta de que el café más bien hay que mandarlo para aquellas personas que tienen hígado graso, por ejemplo, que tienen cirrosis ya sea alcohólica o no alcohólica, porque tiene su efecto antioxidante que podría disminuir la adiposidad ya sea en el hígado, ¿verdad? O proteger para que la cirrosis no siga avanzando. Bueno, empezamos hablando de las bondades del café, pero vamos a insistir un poco en los no tan buenos beneficios que nos trae, para no utilizar otro término. ¿Qué otra recomendación sobre su consumo? Sobre su consumo, bien, principalmente lo que dije hace un tiempo, ¿verdad? No comerlo, perdón, no tomarlo en los tiempos principales de comida, sobre todo cuando hay una amplia gama de frutas o amplia gama de vegetales, sobre todo el desayuno, ¿verdad? Siempre espaciarlo por lo menos una hora, idealmente hora y media, dos horas, eso sobre todas las cosas. Y otra cosa que nos gusta mucho en Nicaragua es consumir el café con leche, ¿cierto? Entonces, como dije anteriormente que el café interviene en la absorción de ciertos nutrientes, entonces en este caso el calcio de la leche, lo ideal sería tomar solo la leche solita, ¿verdad? O el café negro y que sea sin azúcar, como tal, para no intervenir en la absorción del calcio. Bueno, fíjate que leía algo en algún momento que hablaba de que la combinación del café con el azúcar y que muchos dicen el café me hace daño. Me decía un especialista y lo leía también que muchas veces el azúcar es la que te puede producir ese malestar estomacal, y no necesariamente el café. Efectivamente, y en Nicaragua tenemos tan buen café que lo ideal es tomarlo sin azúcar, porque ya hemos visto que el azúcar ayuda al aumento de peso y eso es algo que no queremos porque sería contraproducente versus lo que busca ser el café, ¿verdad? Que es aumentar el metabolismo, disminuir grasa, pero nosotros le metemos azúcar al cuerpo. Entonces, mucho cuidado también al tomar café con azúcar. Ahora, de esto sí, creo que muchos nicaragüenses quieren hacer esta pregunta. Para algunos dicen que tomar café les produce reflujo o acidez, como comúnmente lo conocemos, no sé, son dos casos distintos, pero puede ser que algunas personas determine, puede estar determinado por la calidad del café o que realmente la combinación con el azúcar o que realmente no toleran el café, puede ocurrir. Las tres anteriores que mencionaste, la calidad del café, ahí hablamos del tostado principalmente o que tan concentrado esté, dependiendo del método que se utilizó para la preparación, eso por un lado. Por otro lado, puede ser que la cafeína le irrite y por eso causa acidez. Se han visto en algunos pacientes de que al combinarlo con leche, ¿verdad? Contrario a lo que dije hace poco, podría disminuir esa acidez. Y bueno, el azúcar, que esa sería otra cosa indispensable de quitar porque el azúcar definitivamente, las personas que tienen reflujo o acidez, el azúcar agudiza el reflujo, ¿verdad? Entonces, sí, si uno le quita el azúcar al café o se toma un café que se ha percolado y no precisamente instantáneo, podría disminuir la acidez estomacal. Bueno, creo que la información que nos has compartido nos invita a tomar, pero a tomar buen café. Buen café ilimitado, tres tazas máximo. Tres tazas máximo. Sí. Ahora, la última pregunta, hay personas que, por ejemplo, no les produce ninguna dificultad consumir café antes de irse a la cama. O sea, toman un café y duermen como niños. Hay otras que sí, pues, que les produce insomnio, que no pueden dormir. ¿Qué recomiendas? No hay ningún problema si a las personas no les causa ninguna incomodidad para dormir, que la gente pueda tomar el café antes de irse a la cama, por decirte. La verdad es que eso depende de cada cuerpo. Personalmente, sí, me causa insomnio, ¿verdad? Me quita el sueño, pero creo que en tu caso, justo a vos sí te gusta tomarte un poquito de café antes de ir a la cama porque sentís como el abrazo del café en el cuerpo. Entonces, eso depende de cada persona. Te va a ser la última pregunta. ¿Ron Flor de Caña tiene un café con ron? ¿Lo has probado? Claro que sí, es delicioso. No hay ninguna, ¿cómo te digo? No hay ninguna contraindicación. No hay ninguna contraindicación porque tampoco es tanta azúcar eso. Así que no hay ninguna contraindicación. De hecho, es sabroso poder experimentar con el café, ya que es un sabor bien fuerte. Lo podemos tomar con canela, lo podemos tomar con ron. El azúcar para quienes le gustan no es mi recomendación, ¿verdad? Pero bueno, hay múltiples formas de tomar café e incluso meterlo en la comida, que más adelante creo que el chef podría enseñarnos recetas con café. Yo me diría que todos los extremos no son saludables. Pues a lo mejor si le ponías tres cucharadas, ponele media o ponele una. Digo yo, pues en mi desconocimiento, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes, porfa? Gracias, Gusto. Pueden encontrarme como Nutrimental con doble M. Hoy vine uniformada. Estoy en redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en Twitter. Así que cualquier cosa siempre me están escribiendo y yo intento contestar hasta donde puedo. Gracias y feliz día. Igualmente, justo. Gracias. Nos separamos un instante y ya venimos.